Sigo tirando rimas y robando instrumentales Soy un pinche homicida y el que no tiene modales Tú que es poder conmigo pero guatino y que sale Ni siquiera la hacen par rivales, no tengo sentimientos Yo soy bien valedarga proveniente de la calle Tirando la buena nota, mis frases quitan el sueño Así como la piedra, la nueva era El citado, los más locos tirando la mera mera Letras a noqueras, estoy viendo lo que era Hago locura como sea, la música verdadera Que no la hagas de cualquiera Este pinche loco se la aflita en donde quiera Los cuerpos a la verga y los dedos que se mueran Estilo subterráneo para que los locos entiendan Que chinguen a su madre los que nos hundan de veras Con mi pinche hambre devoro pistas enteras La pura realidad, mis rimas son sinceras Lo que pasa en la ciudad, la historia verdadera Sigo tirando letras que tu cabeza envenena Boom, esto suena, revita tu sistema Aquí empieza el juego, que tranza el fuego Letras con veneno, te espera el infierno Me apodan ese cero, tirando rap sincero Si cargo con un fierro, tu sangre será el cielo Me drogo y me aferro a la vida que llevo Aquí vengo de nuevo, no hay salida Soy un perro de los locos enciclados Viviéndola bien recio Así con mis hombo llegó el que los venció Cada quien con lo que tiene En sucio están mis tenis Locos de barrio bajo, aquí nadie me detiene La vida es un juego, en el barrio puro refuego La grifa me pegó, la droga yo lo tengo Mi jefa que la riego, pero no me detengo Y ando yo bien pingo, y sé que me acelero Leal como un perro, loco como un maniaco Criminal de el guero, quemándose un tabaco Y yo nunca me rago, mi color de piso opaco Y ando bien tinaco, ya estoy todo flaco Me dicen el calaco, como el diablo estoy loco Y yo nunca le saco, si peleo yo te ataco Y no te quedo en saco, porque eres un culo En las calles peligrosas, siempre rifará el sur Tu canto se cae, pendejo que te traes Con este fucking gangsta te vas a estrellar Y mira las estrellas cuando te peguen en la maceta Con un vato una cruceta, no importa no te metas Como con estas letras, destruyendo las conectas Balas en tu queta, pon atención, checa Llegó el que se la rifa, sigo fumando grifa En el gallo, en la bonga, o en la loca pipa Solo causan risa, yo vengo de prisa Este vato no avisa Yo soy el punch y solo el que el diario se atiza Un sureño loco que en la pista se desliza Tirando vuestas rimas, son efectos de pastillas Como cannabis activa y no me llega la manía Ya no tengo saliva y sigo sin detenerme Me la viento en breve, estoy solo salgo leve Fumándome un gallo y tomándome una cheve A mi nadie me detiene, yo estoy bien demente Loco de la mente y tengo 17 Represento SL13 No es el que le pese, me fue de esas sementes Que estoy pasado, una madre de la mente Llegale de frente y te tumbo chapete Ya saben que tranza, sin que ir a la balanza Arriba estoy yo y los otros no alcanzan Mi estilo arrebasa, se pasa de lanza Bien loca está mi raza Pegándome unas baices de loca mostaza Y que explote las pingas me paso Con todo un pipazo, bien rebote yo la paso Y no tiene caso que enfrente sea estos vatos Locos bien drogados el efecto Un ciclado ganándose el respeto Historias del gueto que yo represento Detrás del barrio es el talento Conectas mota con un cigarro Es cuenta el avión y viajado ando volando La mota fumando y sigo representando Los enciclados en el micro tienen mando Piratas quemando las patas del diablo El sol hondeado, el más tripeado Vándalo alterado, su reñe descontrolado Conocido por vivirla y en rimas acomodarlo Me encuentro en la cima, tú tienes que recordarlo Vivo la loca vida de un vato malandro La cama desactiva me tiene rimando Mi pinche saliva se está encarquizando Así que me preguntes, ¿y cómo ando? Yo sé que apesto a que me fumo un gallo Enciendo y prendo, quemando el veneno El ciclado ondeado, cero loco Rapeando, improvisando, loco atizado Letras lento, ando calmado Quemando un toque cansado La neta que no, ando viajado Alucinado en el loco viaje La mota es el equipaje Conectando en la esquina Lo traje, unas pingas pasé Y de repente pensé en frases reales Con baices, entre el humo yo casé Como rivales falsos deshace Su mente carece de calles Desmadre y rogarse, ¿qué les parece? Esto no es invento, talento Levas desaparecen y sus sustentos Gané tan fallado Ondeado tú me ves O la yeka caminando Represento 653 Ando y río por lo raro La yesca ando quemando Como un MC Fracasado por no decir verdades Cinco elementos Esas son las realidades Locos son cicados Nosotros somos de las calles